Joyería La Confianza acaba de recibir una colección nueva de joyas de oro hermosísimas, al mejor precio del mercado. En Joyería La Confianza también ofrecemos el servicio de reparación de tus prendas. Somos la única joyería que medimos y pesamos tus joyas al recibirla y al entregártela. Joyería La Confianza es la mejor opción para que compres o repares tus prendas de oro en Salinha y Santa María. ¡Gracias!